...me quitáis tiempo para que yo haga presentaciones. Y como a mí nunca me dan charla últimamente, pues digo, pues voy a decir tonterías en la presentación. Y ahora tengo que presentar a una persona que es Carlos Briones. Y no sé si lo conocéis, que casi que seguro que sí, porque es un reconocido divulgador. Pero solo voy a decir dos cosas. Trabaja en astrobiología y sobre el origen de la vida. O sea, no se puede molar más. Pero además el señor, pues en los ratos estos que no está haciendo cosas astrobiológicas, pues escribe poesía. Y entonces, por lo visto, no se le da mal del todo. Os recomiendo que leáis la poesía que escribe Carlos. Y luego también os recomiendo muchísimo que leáis este libro, que es Orígenes. Es un libro muy bueno, donde él ha escrito la parte de Orígenes de la Vida, porque es un libro que trata del origen del universo, de la vida y del ser humano. Y bueno, son los tres orígenes que nos importan. Pero me parece que solo un poeta, solo alguien que tiene alma de poeta se puede dedicar a algo que es un tema como el origen de la vida. ¿Por qué? Os voy a contar una pirula que siempre me pasa por la mente. La vida es una mierda. Empezó en la gran explosión, rompiendo todas las simetrías posibles. Luego todos los elementos proceden de desperdicios de supernovas que dicen, somos polvos de estrellas. No, 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 somos caquitas de estrellas. Explotan cuando ya no quieren seguir viviendo y entonces, pam, pam. Y luego, por lo visto, la vida empezó a encharcas inmundas y malolientes, llenas de todos los productos tóxicos habidos y por haber. Con lo cual ya me diréis, el que hizo esto tuvo un mal gusto muy gordo. Ya veis por dónde voy, ¿no? Pero, como yo soy un poquito eso, pues vamos a dejar que Carlos nos ilumine. Carlos, sube, por favor, que te aplaudan y yo pongo tu presentación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me encanta estar aquí. Me encanta Sevilla y olé, aunque soy de Burgos. Y me encanta hablar después de Clara Grima por dos cosas. Primero, porque ya os ha despertado la siesta. Y segundo, porque lo ha dejado en tolo alto, ¿no? En tolo alto. ¿Estáis todos vacunados? Todos vacunados. Entonces, seguimos, ¿de acuerdo? Cuando me invitó Laura, hace algún tiempo, me dijo, oye, cuentos cuánticos y yo, estamos organizando una cosa aquí en Sevilla, el jot down, me encantaría que... Digo, joder, qué guay, la ciencia es cultura, ciencia y literatura, como él contaba, eso me mola. Y dice, no, no, no estás capacitado. Algo más sencillito, origen de la vida. Céntrate, céntrate. Entonces, bueno, os voy a hablar de esto, ¿vale? Si encima tuviera el pasador, ya sería la leche. Vale. Así que os voy a hablar de origen de la vida, ¿vale? De orígenes de la vida. Esta foto, muchos la conocéis, ¿verdad? El telescopio especial Hubble, una de las máquinas más maravillosas que los humanos hemos creado, estaba apuntando a una zona del universo en la que no se veía nada, cero, oscuro. Lo dejó exponiendo en la cámara CCD y al final aparecieron todos esos puntos. Cada punto es una galaxia. Cada punto son entre 100 y 300 mil millones de estrellas. Entonces, claro, cuando uno mira esto, empieza a preguntarse si eso está en una zona del universo en la que no veíamos nada, ¿cuántas estrellas habrá? ¿Cuántos posibles planetas? ¿Cuántas vidas? ¿Estamos solos? ¿Hay más vidas por ahí? ¿Habrá otros señores con telescopios Hubble por allí apuntándonos a nosotros y preguntándose si estamos vivos o no? Esas son las grandes preguntas de la astrobiología. Me gusta poner esta diapo porque es un dibujo del NASA Astrobiology Institute bastante chulo en el que se ve de una tacada las grandes preguntas que afrontamos en astrobiología. Desde el origen del universo, un poco lo que contaba Cuentos Cuánticos, la evolución de grandes estructuras cósmicas, la formación de sistemas planetarios, cómo en algunos casos, en algunos planetas, se ha producido alguna interacción entre la atmósfera la litosfera y la hidrosfera que ha permitido que una química sea cada vez más compleja y aparezca algo tan maravilloso como es la vida. Sistemas químicos, esa musiquita está bien. Sistemas químicos capaces de replicarse, de hacer copias de sí mismos, de evolucionar y de acabar generando una biodiversidad alucinante, una biodiversidad de la que formamos parte. No somos ni más ni menos evolucionados, aunque seamos los únicos miembros de esta biodiversidad capaces de inventar metáforas, por ejemplo. Pero por todo lo demás somos iguales. Entonces, de lo que os voy a hablar hoy es esta parte, el origen de la vida, cómo la química se transforma en biología. Y eso lo afrontamos típicamente con dos aproximaciones, lo que llamamos bottom-up, de abajo hacia arriba, desde la química hacia la biología. Vamos a construir sistemas químicos cada vez más complejos hasta que puedan autorreplicarse, hasta que inventen la biología. La otra aproximación es la contraria, de la biología a la vida. Vamos a comparar los seres vivos que forman parte de esta gran biodiversidad, vamos a ver que tienen de común todos ellos y lo que tengan de común seres vivos más alejados será más antiguo. Y así reconstruimos nuestro pasado y podremos llegar a los primeros seres vivos. Una combinación de estas dos aproximaciones, trabajamos, ¿de acuerdo? Si nos remontamos al origen de nuestro planeta, que además me viene muy bien porque es donde continúa el dibujo que ha puesto Cuántos Cuánticos al principio, pues bueno, nos podemos imaginar así el sistema solar. Ahí tenemos el Sol y aquí tenemos un montón de materiales de construcción girando, achatándose el disco en el que giran, chocándose unos a otros, a eso lo llamamos acreción, fenómenos que van formando planetas cada vez más grandes, que van limpiando la zona de fragmentos pequeños porque se van uniendo en planetas y van generando un sistema planetario. Así podemos imaginar que sería nuestro planeta hace más o menos 4.600 millones de años. Daos cuenta que aquí la escala de tiempo que estoy utilizando son los millones de años. Es muy poco familiar para nosotros, como veremos, pero es la que hay que usar aquí. Así sería nuestra Tierra. Están cayendo fragmentos de estos planetesimales haciendo un planeta cada vez más grande. Imaginaos mucha presión, mucha temperatura y en una de estas cae un planeta porque era del tamaño, se considera más o menos de Marte, lo llaman Téya, pegó un castañazo gigante contra la Tierra, desprendió gran parte del material que tenía la Tierra. Ahora los últimos modelos dicen que quizás se formó un disco parecido al de Saturno alrededor de la Tierra, que luego convergió, todas esas partículas acabaron formando la Luna y el sistema Tierra-Luna desde entonces es inseparable. Somos un planeta y otro pequeño planeta girando alrededor porque la Luna es muy grande en comparación con el tamaño del planeta y tiene que ver con el origen de cómo se formó desde hace 4.570 millones de años. Ahí empieza la historia de la Tierra. Y os podéis imaginar una Tierra en la que están cayendo meteoritos, en la que hay mucho vulcanismo. Eso es un océano de lava de miles de kilómetros de profundidad. Eso es incompatible con la vida por el momento. Pero, ¿qué estaba pasando? Nuestro planeta se estaba enriqueciendo en muchas sustancias químicas. Algunas endógenas, algunas que estaban en esos planetas que formaron esos planetesimales o fragmentos que formaron el planeta y otras que estaban siendo aportadas por núcleos de cometas y por meteoritos que estaban cayendo constantemente. ¿Eso qué hacen? Convertir nuestro planeta en un gran laboratorio químico. Que, por ejemplo, mi amigo Jim Clips dibuja de esta forma tan imaginativa. Daos cuenta, muchos están en inglés, perdonad, pero bueno, ya creo que aquí ya todo el mundo sabe, al menos seremos trilingües, ¿no? Inglés, español y andaluz. Pues bueno, poned el modo inglés aquí. ¿Qué tenemos? Un gran laboratorio químico con distintos tipos de entornos, con distintos tipos de materiales, condiciones, salinidades, pHs, temperaturas, lo que un químico soñaría para hacer química orgánica. Todo eso estaba pasando en nuestro planeta. Y a partir de ahí, de alguna forma que desconocemos, empezó un proceso de replicación, de variación, de evolución y somos herederos de ese proceso. Somos herederos de este maravilloso camino que es la evolución biológica. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que claro, la evolución es una historia muy larga. Es una historia que tiene en torno a 3.850 millones de años. Y eso es algo muy antiintuitivo. No tenemos una intuición de la evolución. ¿Por qué? Pues porque si cogemos una de esas cintas, imaginad, en esta metáfora precisamente, que puede ser un millón de años, cada uno de nosotros vivimos como mucho, cuidándonos mucho, vacunándonos, haciendo caso a la ciencia, no consumiendo productos homeopáticos, etcétera, etcétera, podemos llegar a vivir 100 años. 100 años no es nada en comparación con la duración de la historia de la vida en la Tierra. Por lo tanto, no tenemos una intuición de la evolución. Por eso hay negacionistas de la evolución. ¿Por qué no ven más allá de, verdad, el estado norteamericano en el que viven, por ejemplo, y no se dan cuenta que formamos parte de un proceso evolutivo imparable? En los libros de texto se suele expresar así, estos son los distintos seones, los tiempos geológicos, ¿verdad? Esto lo habéis estudiado muchos de los que estáis aquí. Como os decía, la formación de la Tierra y la Luna es de hace más o menos 4,57 miles de millones de años, giga años, rocas sedimentarias más antiguas en torno a 3,9. Esto es interesante porque en esta época si había rocas sedimentarias, ¿qué quiere decir? Que se habían formado en presencia de agua. Es decir, ¿había agua suficiente en nuestro planeta? Si había agua podía haber vida. Las señales de carbono fijadas biológicamente, esto tiene que ver con la relación de los isótopos del carbono, no voy a entrar en detalles, pero las más antiguas son aparentemente de 3,8 y algunos autores dicen desde hace 4,1 miles de millones de años. Es decir, quizá la vida empezó ya así de pronto. Y las evidencias fósiles más antiguas están en esta época, como veremos a continuación. Entonces, el origen de la vida estaría más o menos aquí desde el momento en el que teníamos un planeta suficientemente habitable, porque aquí con estos recuadros lo que os marco es épocas de la historia de nuestro planeta en la que cayeron muchísimos meteoritos y núcleos de cometas y a lo mejor esta segunda que se llama el bombardeo masivo tardío llegó a esterilizar los intentos anteriores de organizar la vida y entonces lo que nos dejó es un repertorio de moléculas químicas muy interesante, pero aquí ya sabemos que había biología. vais a ver fotos de fósiles ahora mismo, o sea que el origen de la vida tuvo que ocurrir aquí, 350 millones de años. A partir de ahí empieza el maravilloso viaje de la evolución biológica. No voy a explicar porque no tengo tiempo, muchos lo conocéis y esto está en los libros de biología. Nosotros estamos aquí, somos unos recién llegados y estamos en esta línea. Claro, aquí están las dos aproximaciones que os decía, ¿verdad? O vamos desde el principio hacia el origen de la vida o vamos desde la actualidad hacia el origen de la vida y en eso nos movemos. Estos son los protagonistas, estas son las primeras evidencias que tenemos de vida en la Tierra. Esto es un tapete microbiano, una disposición de microorganismos formando capas paralelas como se forma en los charcos, por ejemplo, en verano, pero fosilizado. Cuando se fosiliza lo llamamos estromatolito y en estas capas de aquí hay microorganismos fosilizados que tienen una antigüedad de 3.500 millones de años. El límite derecho del cuadradito amarillo que os ponía. Ahí parece claro que ya había seres vivos de distintas especies y estableciendo relaciones ecológicas formando un tapete. Cada uno produce una cosa, se lo da al vecino, el otro se beneficia de lo que le ha dado, etcétera, etcétera. Es decir, se parece mucho a los tapetes microbianos actuales. Quizá una organización de este estilo ya existía hace 3.500 millones de años. Hay algunos autores que recientemente dicen que estas huellas fósiles que han encontrado en rocas un poquito más antiguas también son estromatolitos. Es un tema controvertido, pero bueno, quizá nos movemos un poco más hacia la izquierda en el cuadradito amarillo. El famoso Bill Soft tiene estas fotos que están en todos los libros de texto sobre origen de la vida o inicios de la biología en el que tiene caracterizados este tipo de microorganismos de una región de Pílbara, de Australia y él dice que se parecen a las cionobacterias. Es mucho decir, por eso pongo tres interrogantes, que se parecen a cionobacterias, pero probablemente sí son microorganismos fosilizados de hace 3.500 millones de años. Estamos en la misma zona. Un grupo competidor de él pues tiene fósiles un poco distintos, un poquito más recientes, bueno, pero ahí estamos. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos morfologías de fósiles, es decir, esto se parece a bacterias, esto se parece a una bacteria, pero ¿sabéis lo que hay aquí? Una estructura creada en un laboratorio de química que no tiene nada que ver con la biología. Aquí hay silicatos y carbonatos. Esto lo ha hecho el profesor Juanma García Ruiz en Granada, aquí al lado, y esto es lo que él llama un biomorfo abiótico, es decir, se parece a la biología, tiene morfología, biología, pero es abiótico, no tiene nada que ver con la vida. Es decir, cuidadín. Si nos dejamos llevar por la morfología podemos decir que había vida antigua cuando en realidad no era vida. No lo sabemos. Y en esta carrera, pues bueno, se están viendo, este año ha sido interesante, ha habido artículos muy chulos. En marzo se ha publicado un artículo en el que esto que veis aquí no son macarrones con tomate, podría parecer, pues no, y son unas estructuras aparentemente creadas por fósiles de una antigüedad de, ya veis, 3,77 miles de millones de años. Eso sería, una vez más, atrasar el origen de la vida. ¿Son realmente de origen biológico? No lo sabemos. Ellos creen que sí y de hecho lo han publicado muy bien. No me importaría publicar en Nature de vez en cuando. ¿Vale? Y más recientemente todavía se ha publicado otro artículo en el que muestran estas evidencias fósiles, evidencias, palabra evidencia, cuidado con ella, estas morfologías que pueden ser microesferas formadas por microorganismos de una antigüedad no tan alta como las anteriores, perdón, pero en tierra firme, en géiseres en tierra firme. Si esto es así y es vida, a lo mejor la vida empezó en tierra firme en lugar de los océanos, daos cuenta. Entonces, es un campo de la micropaleontología muy interesante en origen de la vida. Pero os estoy diciendo cuidadín con la morfología porque la morfología no nos indica que un material sea biológico. Entonces, no os estoy invitando a que consumáis esto para intentar evitar los problemas de la biología, no. Os lo pongo como una imagen bonita de un ser vivo para plantear qué es la vida, ¿no? ¿Qué es la vida de verdad? Si no es la morfología, si la morfología no nos habla de cómo podemos distinguir vida antigua de no vida, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que analizarla, tenemos que intentar ir a la química. Y si vamos a la química, lo siento mucho por los estudiantes que hay en la sala, si pensabais que lo peor era claragrima, pues aquí me tenéis a mí con una tabla periódica. Lo primero es preguntarse qué elementos forman la vida y muchos ya lo sabéis. Fundamentalmente, los seres vivos somos esos seis elementos. Hidrógeno, carbono, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre. Hay que aprendérselo. Jóvenes, jovenas, chomps, chomps, aprendeos eso. Un punto del examen ya está conseguido. Chomps es el 99% de la masa de todos los seres vivos. ¿El otro 1%? Pues unos poquillos elementos de la tabla periódica que también tenemos todos los seres vivos. Claro, si vamos aumentando en la composición de la vida, pues claro, nos encontramos que hay mucho de esos elementos porque básicamente los seres vivos somos agua, no somos otra cosa. Y es que el agua es un líquido maravilloso. Es un estabilizador térmico, es el mejor disolvente que se conoce, permite reacciones químicas y además interviene en esas reacciones. No es un mero soporte de reacciones químicas. Y es muy abundante el universo. No hay que imaginarse nada raro para decir que la vida está basada en el agua. En ciencia ficción veréis, y a mí me apasiona la ciencia ficción, muchos líquidos alternativos en lugar del agua. Pero desde el punto de vista del químico, químico y del químico, el agua es lo mejor que hay. Lo siguiente, el carbono. El carbono, ¿qué pasa? Que es un elemento de la tabla periódica alucinante para formar enlaces covalentes, compartiendo electrones, enlazándose a los otros elementos que son mayoritarios y formando moléculas pequeñitas. Aquí tenéis un aminoácido o otras muy grandes. Esta me gusta ponerla. No creo que la conozcáis. Suelo hacer esta broma siempre y suele funcionar. Espero que los señores no la conozcan, principalmente. Los que hayáis estado en Naukas Bilbao hace una semana la deberíais conocer porque esto es el principio activo de la Viagra. Entonces, el que diga que lo conoce, cuidadín. O es químico orgánico o está tomando pastillita azul. Y no... Bueno, pues daos cuenta. Esto es un elemento basado en... Una molécula basada en carbono compleja con formas lineales, formas circulares que se enlaza de distintos elementos. Esto lo hace el carbono y no lo hace ningún otro elemento. Está muy bien una vida basada en silicio y está muy bien la ciencia ficción pero el silicio es muy usoso. Hace iPhones. Hace iPhones. No hace vida. ¿Vale? Y luego ya tenemos moléculas. Moléculas progresivamente más complejas. La vida es un continuo baile de moléculas que hacen una química muy particular porque está fuera del equilibrio termodinámico. Más complejas, monómeros, hasta llegar a las grandes moléculas de la vida. El DNA, el RNA y las proteínas y eso forma lo que llamamos el flujo de información genética, nuestras células, nuestros genes DNA, RNA, proteínas. Claro, todo esto se tuvo que formar cuando se dieron los primeros pasos hacia la vida. ¿Vale? Además, en el flujo de información genética es interesante que algunos virus, hablaré muy poquito de virus en esta charla, no tengo tiempo, pues hay moléculas que replican el RNA a RNA y hay otras que retrotranscriben, que del RNA van al DNA, por ejemplo, el HIV, el virus del SIDA. ¿Vale? Claro, si vemos esto, decimos bien, la información es fundamental para la vida, ¿correcto? ¿Y qué más cosas son fundamentales para la vida? Además de la replicación del material genético, metabolismo, porque continuamente estamos intercambiando materia y energía, acabamos de comer hace un rato, ¿verdad? Dentro de un rato aprovecharemos la parada para ir a hacer pis, algunos estamos intercambiando materia y energía, nos tomamos un cafetín, si no, no podemos vivir. Y además un compartimento, un compartimento que es una membrana en el caso de la célula o nuestra piel en el caso nuestro, es decir, lo que distingue el yo de mi entorno y lo que permite que haya un metabolismo intercambiando materia y energía con el entorno. Cuando se dan estas tres características tenemos vida. Esto tuvo que producirse, es decir, desde la química de alguna forma tuvo que llegarse a los primeros seres que combinaban todo esto. Ese es el campo de investigación del origen de la vida. Claro, esto hace que haya habido muchas definiciones de vida. Biólogos, químicos, ingenieros, físicos, incluso matemáticos, Clarita, han definido la vida. Bueno, ¿y cuántos cuánticos nos lo acaba de definir? Que era una guarra y no sé qué. A mí me gusta mucho, la suya me ha gustado, pero me gusta también la de Jerry Joyce, que es un bioquímico norteamericano que ha acuñado el NASA Astro-Valleloy Institute como definición operativa de vida. Es decir, una operativa quiere decir no es la definición absoluta, de eso no hay en ciencia, pero nos sirve para seguir avanzando. Un sistema químico autorreplicativo que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio. Esto no está nada mal. Cuando algo así apareciera podemos decir que apareció la vida en nuestro planeta. Cuando algo así encontremos en otro planeta podremos decir que hemos encontrado vida fuera de la Tierra. ¿De acuerdo? Y si os dais cuenta aparece evolucionan. ¿Por qué? Pues porque toda la vida es evolución, porque la vida y la evolución son dos realidades inseparables. Y como ya dijo el gran Teodosu-Telchansky, nada tiene sentido en biología si no es a la luz de la evolución. ¿Vale? O sea, eso es la vida. ¿Y cómo vamos hacia el origen? Cuando comparamos la biología actual sabemos, y todos lo sabéis, que los seres vivos se pueden clasificar en tres grandes dominios, bacterias, arqueas y eucarias. Los multicelulares solo somos unos poquitos de los eucariotas, de aquí arriba, arriba, por la topología del árbol, topología clarita, otro homenaje a ti. No quiere decir que estén arriba evolutivamente, todos estamos igual de evolucionados. Si no hay pirámide alimentaria que dicen nuestros amigos dietistas, tampoco hay pirámide evolutiva, por favor. No hay nada en la cima de la pirámide. Bueno, los multicelulares son solo el 15% de la biodiversidad. Todos son microorganismos. ¿Qué pasa? Si os dais cuenta cuando hacemos árboles de este estilo, aquí hay un punto. ¿Esos quién serían? Pues la especie que se pueda considerar el antepasado de todos los seres vivos celulares, es decir, nuestro tataratataratatarabuelo, del que derivamos todos los demás. A eso lo hemos llamado LUCA, que es la abreviatura en inglés de antepasado común de todos los seres vivos que alguna vez han vivido en este planeta y que han vivido ahora. Es decir, los que reconocemos por sus fósiles y los que reconocemos hoy en día por las secuencias de los genes. El campo del origen de la vida no se ve muy bien con tanta luz pero aquí he alargado el tronco común del árbol de la vida hasta las raíces. El campo del origen de la vida es desde la química hasta LUCA porque luego ya evoluciona. La existencia de LUCA ya la predijo el gran Charles Darwin en un libro. Hombre, en esta reunión no podía evitar poner la portada a un libro al menos. El origen de las especies en último párrafo ya habla de que quizá todos hemos descendido de una forma de vida primordial. 140 años antes del descubrimiento de LUCA ya estaba diciendo quizá pudo existir LUCA. Muy grande Darwin. Entonces, bueno, pues hoy en día el árbol de la vida de verdad es algo así porque hay muchas ramas que se entrecruzan, porque hay transferencia de genes de unos sitios a otros, pero sí que reconocemos tres grandes ramas, bacterias, arqueas y eucariotas, un LUCA y un origen de la vida que son las raíces del árbol de la vida que es lo que investigamos en este campo. ¿Cómo se pasa del mundo químico al mundo biológico? Los primeros modelos son de estos señores, Alexander Ivanovich Oparin, muchos os sonará, 1924, trabajando en Rusia y John V. S. Haldane trabajando en Inglaterra un poquito más tarde. No voy a entrar en detalles, pero el modelo de Oparin lo publicó en estos dos libros. Este no se lo oyó nadie, como os podéis imaginar. Aquí pone el origen de la vida, pero solo sus colegas lo sabían hasta que se tradujo al inglés unos años más tarde, porque, claro, de hecho aquí hay una cosa muy graciosa que pone Proletarios del Mundo uníos, porque esto era la editorial El Trabajador Moscovita. Cuidado, sabéis historia, qué estaba pasando entonces. Entonces, bueno, pues era una visión materialista del origen de la vida y planteó este modelo muy interesante, no entró en detalles, pero aparece aquí lo de sopa primitiva que va a volver a aparecer en un momento. Claro, eso es años 20, 30 años después los primeros experimentos, los padres de la química prebiótica, Stanley Miller y Joan Oro. ¿Qué hizo Miller? Pues el famoso experimento de Miller, como su propio nombre indica, que está muy bien hacer un experimento, ponerle tu nombre y ya está, y al resto de la vida ya dices, no, ha hecho muchos, estuvo trabajando, tuvo ocasión de conocerlo, además Miller era un tío espectacularmente trabajador y serio y estuvo trabajando hasta el final de sus días hace 10 añitos. Bueno, pues el famoso experimento fue mezclar en un matraz agua, hidrógeno, amoníaco y metano, es decir, los gases que se suponía entonces que formaban la atmósfera primitiva y hacerlo reaccionar. Para hacerlo reaccionar hay que darles energía. Puso aquí unos electrodos, le metió un chute de 60.000 voltios y dijo, eso me va a simular lo que veíais en ese dibujo que os he puesto, que hay desde meteoritos, vulcanismo, es decir, esa energía que podía haber en la vida al principio, ahí la tengo. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues durante días no pasó nada pero al final se acabaron formando 20 aminoácidos y otros monómeros que tenemos los seres vivos, es decir, la pura química con una fuente de energía es capaz de generar lo primero de la vida, los primeros pasos, es decir, somos química que luego ya hay que dejarla funcionar. ¿Qué ocurre? Que empezó la polémica que es muy interesante sobre si la atmósfera que tenía la Tierra en el principio era tan reductora, tan rica en hidrógeno, si os dais cuenta aquí todo tiene hidrógeno, como decía Miller. Probablemente no y entonces ahí viene la discusión científica. Pero una cosa muy interesante que pasó después de publicar Miller su experimento es que cayó este pedrusco en Marchison, en Australia. Ese pedrusco es un meteorito que es de la familia de las condritas carbonáceas, carbonáceas porque tienen materia orgánica, se analizó su materia orgánica y caramba, la composición y el porcentaje dentro de esa composición de los distintos aminoácidos son prácticamente iguales a los obtenidos por Miller en su experimento. ¿Qué quiere esto decir? Que química tipo Miller igual se está produciendo en muchos sitios del cosmos. Es decir, si en el cinturón de asteroides, que es de donde viene este meteorito, se han producido aminoácidos, quizás estamos en un universo lleno de aminoácidos. Bueno, tenemos los ladrillos para la vida. Hay vida, no lo sabemos, pero lo fundamental, lo más sencillo para la vida igual sí que se está produciendo. ¿Y qué hizo el gran Joan Oroh? Que a mí me gusta ponerlo también porque, bueno, es un bioquímico aquí de la Tierra, español y catalán, vamos a decir, las dos cosas. ¿Qué hizo? Pues mezcló ácido oceanídrico y con cinco moléculas de ácido oceanídrico ¿qué consiguió? La adenina. Caramba, qué interesante, ¿no? La adenina que es la que forma parte de los monómeros de los ácidos nucleicos, ADN y ARN, ¿no? Entonces era el equivalente a Stanley Miller en ácidos nucleicos. Se hizo muy famoso, no tanto como Miller, se interesó mucho por la astrobiología, analizó muchísimo, por ejemplo, la composición de las rocas que caían del cielo, era un tío muy trabajador también, hasta tal punto que pasados los años, porque él trabajaba en Houston, en Estados Unidos, no sé si os suena eso de que no se puede trabajar en España, que no hay financiación para la ciencia, hay que irse fuera, ya que te vas, no ves el momento de volver, porque allí te consideran, aquí no, pides un postdoc, no te lo dan, pues me quedo en Estados Unidos, ¿no? Eso le pasó a él ya en esa época. Con el tiempo se lo acabó reconociendo en España. Incluso el mismísimo rey Juan Carlos, primero, rey emérito, le otorgó el título de marqués de oro, oye, un título nobiliario, y le dijo, tienes que escoger tu escudo de armas, porque vas a ser noble. Y él dijo, caramba, yo soy un bioquímico, nunca he tenido escudo de armas como tal, pues búscate la vida. Bueno, ¿qué escogió? Una montañita que había cerca de su tierra, su mujer, sus hijas, y la de Nina, con un par. Es la primera vez en... Es la primera vez en la historia de la heráldica, una cosa así tan seria, tan casposa, en la que hay una biomolécula, ole, ¿eh? Pues esto es el escudo de oro. Toma ya, solo por eso merecería la pena hablar de él. La química prebiótica desde entonces se ha ido complicando un poquitín, ¿vale? Miles de reacciones que en distintos laboratorios se hacen intentando ver cómo se pueden formar las primeras moléculas y, claro, eso ha llevado a esa metáfora tan bonita de la sopa primitiva como era, ¿no? ¿Vale? Había una sopa primitiva y de esa sopa de moléculas químicas se forma la vida. Pero, ¿cómo era? Pues, bueno, tú puedes tener el conjunto de ingredientes que tú quieras y formarte tu sopita. De hecho, hay gente que aboga por una sopa muy diluida, solo agua, unos monómeros y poco más y a partir de ahí energía. Otros dicen, vamos a echarle un poquito de gracia, ¿no? Menú un gaspachito, ¿no? O sea, una gaspacha un poquito más con más riqueza, ¿no? A lo mejor con grumos, con tropezones, es decir, con minerales, es decir, con otras moléculas orgánicas, una sopa más rica. A lo mejor sí y son dos escuelas en el origen de la vida. ¿Qué se ha ido viendo con el tiempo? Pues que realmente las moléculas orgánicas reaccionan mucho mejor en una superficie que en un tanque agitado de agua. Es decir, igual en lugar de la sopa hay que empezar a hablar de una pizza primitiva. Y el colmo de esto es que la gente que está trabajando en formación de polímeros en minerales se ha dado cuenta que lo más eficiente es tener capas de minerales como pasa en los filosilicatos, en las arcillas. Entonces, ahí se polimerizan muy bien las cosas. Caramba, capas de minerales, una lasaña, ¿no? No es hora todavía de merendar, pero bueno, yo sé que esto duele, ¿no? Duele. Estos son modelos actuales en el origen de la vida, ¿vale? Y hay científicos muy sesudos y muy serios en distintos planetas, planetas, países, y a lo mejor planetas, que están trabajando en distintos modelos. Y claro, en esa sopa solo había ingredientes de aquí, es decir, ¿era la química que estaba formándose en nuestro planeta la que daba lugar a todo el juego o necesitábamos parte de las moléculas que caían? Es evidente que caían. Caían millones de toneladas al año. De hecho, siguen cayendo muchos, pero en esa época del bombardeo inicial, millones de toneladas de material exógeno de fuera al año. Esa química algo haría, interaccionaría. Entonces, probablemente, teníamos una sopa con algunos ingredientes, con algunos sabores que nos veían de fuera. Es decir, ese gapachito andaluz aquí de la Tierra le ponemos wasabi. Nunca ha habido wasabi andalucía, pero ha venido wasabi de fuera. Coño, igual, perdón, esto, como dices tú, Jolín, a lo mejor está más rico con wasabi. Eso es la química del origen de la vida. Y bueno, claro, hay otro par de campos que os quiero contar. Si vemos, nos preguntamos qué ha aparecido antes de DNA, RNA, proteínas, esto ya lo hemos visto antes, lo que ocurre es que las proteínas son las que hacen el DNA. Caramba, entonces aquí tenemos la paradoja del huevo y la gallina. ¿Qué fue antes? El DNA o las proteínas. Durante 40 años nos hemos encargado, los científicos que trabajamos en este campo, de ver qué propiedades tienen el DNA, perdón, el RNA y las proteínas en distintas funciones. Llevar información genética, lo hacen el DNA en las células y en algunos virus y el RNA en todos los virus. Hacer estructura, fundamentalmente, las proteínas y también el RNA y catalizar procesos bioquímicos, fundamentalmente, las proteínas y también el RNA con unos RNAs catalíticos que se llaman ribocimas. Las tres masas lo tenemos en el RNA. Quizá lo primero fue el RNA. Si es así, pues a lo mejor en este tronco común del árbol de la vida que hemos estirado y que iría desde la química hasta Luca y no sabíamos en principio qué había, a lo mejor tenemos primero un sistema basado en RNA, luego RNA proteínas y luego DNA, RNA proteínas que es donde estamos hoy en día. ¿De acuerdo? Esto es a lo que se llama etapa del mundo RNA. Hay muchos investigadores trabajando en esto en la actualidad. Pero es que además recordamos que metabolismo, compartimiento y genoma son fundamentales para la vida. Entonces, estamos planteando modelos en los cuales, teniendo en cuenta que el RNA necesariamente pensamos tuvo que ser anterior al DNA y a las proteínas, el RNA no estaría solo, estaría ayudado por otras moléculas, por vesículas y todo eso pudo llevar a los primeros sistemas autorreplicativos. Que a lo mejor eran así. Un ilustrador es capaz de imaginar cualquier cosa y ponerla en un dibujo. Pues a lo mejor eran así las primeras protocélulas anteriores a LUCA con un genoma de RNA y con una organización suficientemente compleja como para reproducirse y evolucionar. A lo mejor eran algo así los primeros seres vivos. Entonces, si proponemos todo las evidencias que tenemos y no quiero que entréis en los detalles, lo que quiero es que veáis que más o menos vamos rellenando los huecos entre la química prebiótica y LUCA, pues tenemos distintas fases. Primero algo anterior a la RNA, luego la RNA, luego las proteínas, luego el DNA. No lo sabemos. Pero hay muchas evidencias a favor de esto. En este esquema los primeros virus RNA aparecerían quizá cuando existieran las primeras protocélulas de RNA y los primeros virus DNA en el momento que el DNA ya estuviera formado y tuviéramos las primeras células con DNA. Y desde entonces estamos coevolucionando desde hace al menos 3.500 millones de años. Pero lo fundamental es lo que ponía Charles Darwin en sus árboles evolutivos. I think. No lo sabemos. Eso es lo que nos dicen las evidencias hasta hoy en día. Pero todo esto puede ser mentira y tenemos que estar abiertos a que todo esto pueda ser mentira. Dos cositas más. Si quitamos todo lo prescindible y nos quedamos con el árbol Luke I think ¿Por qué ha titulado este chico este señor Orígenes de la Vida? Pues porque nada impide que haya habido más de un origen. Es decir es evidente y esto sí lo sabemos que todos los seres vivos que habitamos hoy en día en este planeta somos descendientes de Luke de una forma de vida primordial como decía Charles Darwin. Pero nada impide que se estuvieran formando otros orígenes diversificándose en distintas condiciones os pongo rojo y azul y blanco para que os imaginéis orígenes calientes fríos y templados que es otro tema interesante en el origen de la vida y que tuvieran cuellos de botella extinciones que hicieran que esta biodiversidad por ejemplo este origen lo he dibujado aquí que había dado mucha diversidad aquí estos se mueren porque falta un nutriente porque cae un meteorito por lo que sea y luego se acaban muriendo estos. Y no tenemos ninguna evidencia actual de estos orígenes anteriores pero en absoluto podemos descartar que hayan existido. ¿De acuerdo? Y otra pregunta interesante si nos fijamos en el tiempo este tiempo más o menos 350 millones de años que nos parece una barbaridad a nosotros ¿verdad? Recordad vivimos en un fotograma vivimos en 100 años esto no podemos ni imaginarlo pero a nivel químico estos 350 millones de años ¿son tiempo suficiente para que se originara la vida en la Tierra? Si es que sí no lo sabemos pero si es que sí querría decir que la biología surge de la química en cuanto las condiciones lo permiten o sea que es un proceso muy rápido hay química química replicativa biología si es que no probablemente si no hubo tiempo nos tuvo que venir las soluciones dadas de fuera quizá tuvo que llegar algo en algún meteorito en algún núcleo de un cometa que acelerara ese proceso no lo sabemos pero tenemos que tener siempre presente que en nuestra sopa prebiótica podía haber solo ingredientes endógenos o también algún exógeno y esto nos lleva ya a las dos últimas preguntas que os planteo que tienen que ver ya con la visión cósmica de la vida es decir la vida se originó por casualidad en nuestro planeta si fue por casualidad si el azar fue muy importante podríamos hablar mucho de azar además estando clara y otros matemáticos aquí si esto es así querría decir que quizá solo se originó en la Tierra y quizá estamos solos en el universo por eso me parece muy mal que la RAE haya quitado el acento de aquí yo reivindico que solo de solamente siga teniendo acento porque es distinto este solo que este solo pero bueno esto es aparte cuando estemos en la RAE ya lo cambiaremos daos cuenta pero que pasa si la vida no se originó por casualidad sino que la química lleva la vida la vida es una consecuencia necesaria de una química suficientemente compleja quizá estamos rodeados de vida en el universo quizá miremos donde miremos hay vida quizá cuando observemos el cielo estrellado cuando nos asomemos a una noche maravillosa y miremos las estrellas pensemos que ya nos lo dijo Charles Darwin todos los seres vivos que habitamos en esta Tierra provenimos de una vida primordial pero ya nos lo dijo otro gran Carlos Carl Sagan probablemente o sea a veces pienso que hay vida en unos planetas y a veces pienso que no en cualquiera de los casos la conclusión es asombrosa ante estas dos frases solo me queda repetir una frase que es la que más he dicho en mi vida muchas gracias por vuestra atención gracias bueno muy espectacular muy bien vamos a tener media horita de descanso ahora podéis abordar a los ponentes que ya han pasado por la criba del duro escenario y volvemos en media horita Aira sí a las seis y media en punto empezamos otra vez con una cosa muy interesante de dar miedo a los ponentes